La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo una serie de talleres gratuitos para toda la población. Por ejemplo, esta semana se inicia con cursos en teatro. Tenemos apertura de taller de teatro para principiantes, para adultos mayores de 18 años, los días viernes, empezamos el 14 de febrero. Don Arturo Barbosa va a ser el director, el instructor. Después tenemos uno, pero ya para gente que tenga un conocimiento básico, ¿verdad? Ese es porque queremos, estamos trabajando con la asesoría legal de la fuerza del Ministerio de Seguridad. Estamos trabajando en conjunto y queremos hacer una obra de teatro con un mensaje preventivo que sea de impacto social. Para ese empezamos el 17, lunes 17 a las 6, aquí en el Auditorio del Complejo Cultural. Ese día es audición y de una vez primer ensayo de la obra. Ese día les vamos a explicar cuál es el tema, porque es un tema de una problemática que tiene mucha incidencia en el Cantón de Pérez Celedón. Entonces queremos trabajarlo en esa parte. También habrá ajedrez. Luego tenemos una apertura de un taller de ajedrez, son solo 10 cupos, me quedan 8, nada más, ¿verdad? Ese se va a impartir en la biblioteca los sábados de 9 y 30 a 12 mediodía. Son cuatro sábados y ese empieza a partir del 15, creo, sí, del 15 de febrero. Entonces, invitar a la gente que esté pendiente siempre del Facebook de la MUNI, que es el lugar donde prácticamente todas las semanas estamos anunciando algún taller, alguna capacitación, algún, algo que estemos aquí con tal de tener estos espacios como ustedes ven. La intención es aprovechar estos espacios. Nuestra intención es, como institución, como municipalidad, darles el uso adecuado a los espacios que tenemos, a la infraestructura municipal. Y hemos tratado y seguiremos tratando de tener la apertura total de que la población utilice tanto la biblioteca como el auditorio, el obvio y el complejo cultural, que son del pueblo y para disfrute del pueblo. Entonces, estamos tratando de abarcar todas las áreas que podamos para que la gente se sienta atraída, venga, conozca y disfrute las actividades que aquí desarrollamos. Talleres de pintura, manualidades y demás se llevan a cabo constantemente aquí, en la página de Facebook de la Municipalidad se publican estos talleres.